¡Viva la vida! ¡Viva la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Qué haces! En cuestión, en proceso. La pancita crece y crece. ¡El bombo! ¡Qué novedades tenés, Sofi, para nosotros con relación a la programación que se viene! ¡Qué gusto, Sofi! ¡Vamos a conocer ya a los... ¡Pito Güey! ¡Sabíamos que ya nos iban a presentar! Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos y este sí que va a ser así un feliz inicio realmente porque me encuentro en vivo y en directo desde la sala de reuniones y ustedes saben, compañeros, ustedes saben televidentes que eso es sinónimo de firma de contratos. ¡Epa! Hoy, esta mañana en exclusiva en Viva la Vida vamos a estar conociendo quiénes son los conductores de calle 7, uno de los programas más esperados ya de hace años, es un programa que acumula miles y miles de fans tanto a nivel nacional e internacional también porque vi varios comentarios de nuestro país vecino, Argentina. Bueno, me voy asomando, no sé si ya le mostramos la cara o... ¡Dale, mostrale, Sofi, que queremos conocer! ¡A ver, queremos conocer! ¡Por favor! ¡Queremos conocer! Tenemos una figura femenina, tenemos una figura masculina y esta mañana les presentamos con ustedes a Cassandra Frustor y a Dani Willi. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué gusto! ¡Buen día, qué presentación! Bueno, qué linda manera de arrancar un nuevo año 2022 y una nueva semana, como bien decía Sofi, la verdad que acá nosotros con Cass estamos temblando, pero no de los nervios, estamos temblando de la emoción porque se viene este gran proyecto a través de las pantallas de Telefuturo que yo creo que van a ser un goce para toda la familia y también para toda la gente que va a vivir esta experiencia que arranca con todo y feliz de estar compartiendo también con mi querida compañera Cassandra Frustor que ya nos conocemos de años y ahora trabajando en este programa que es un sueño y la verdad que estamos contentos y orgullosos más que nada. ¡Cas, qué emoción! No, yo no te puedo explicar, yo no te puedo explicar Mápico y Moata, es así lo que todo el tiempo suena en mi cabeza porque para mí es así como que un encuentro y un cruce de realidades muy fuerte porque bueno, desde antes luego ya trabajar en los medios, estar trabajando en Telefuturo fue un sueño para mí porque pasar de televidente a trabajar en Telefuturo es muy fuerte. Imagínate que hace seis años fue la última vez que se estuvo emitiendo Calle 7 y ahora Gordy voy a hacer yo la que va a estar conduciendo. El programa es muy fuerte, de seis años a haber visto, haber sido fan, haber seguido Calle 7, a hacer yo la que va a estar ahora diciendo tres, dos, uno, Calle 7. Es muy fuerte y te llena así de emoción, pero al mismo tiempo de una responsabilidad súper grande porque es un formato que va a volver, es un formato que ya tiene su gente, que obviamente tiene gente que recuerda a aquellos conductores de esa época y venimos con Dani a cambiar y a refrescar completamente el formato, la pantalla de Telefuturo y es para mí una emoción, un sueño y por sobre todo una responsabilidad súper grande que la estoy abrazando y la estoy viviendo así intensamente. Bueno, nosotros veíamos ya desde los castings que se hizo a nivel país y acá en Asunción también de que esto iba a explotar. Me recuerdo el de Asunción que creo que empezó a las 8 de la mañana y terminó como a las 10 de la noche. Es una cosa impresionante. Los participantes ya están, ya están seleccionados, ya están ok, ok, falta algo. Vos sabes que en serio, Sofi, lo que comentaste, a nosotros también nos daba piel de gallina cuando veíamos la repercusión y la convocatoria de los castings y esto también nos dio una noción de la sed que tenía la gente de un programa como este, ¿verdad? Sí, Dani. Lo fuerte era que nosotros sabíamos en la convocatoria, nosotros estábamos jugando en la convocatoria, pero nosotros no sabíamos que íbamos a ser los conductores. ¿Qué no sabían, Sofi? No, no, no. Yo recuerdo que el día que el casting fue acá en Asunción, yo pasé frente al canal porque le dije, le dije a novio, vámonos a pasar frente al canal porque quiero ver qué tanta gente hay y veía así la cola de gente que se daba vuelta por el canal y le decía, Dios mío, la gente se movilizó en serio, lo que va a ser calle 7, tipo tontis, pero yo pasé enfrente porque ni idea tenía que iba a terminar siendo la conductora y si los chicos ya están obviamente en un trabajo de entrenamiento, se les está obviamente haciendo pruebas de cámaras, sesiones de fotos, etcétera, etcétera, porque obviamente tienen que adaptarse a lo que va a ser el programa, a lo que va a ser el formato. Ahora, qué emoción para los chicos, pero esto hay que concretar, ¿verdad? Porque palabras van, palabras vienen, a las palabras se las lleva el viendo, así que la firma, a lo que importa, chau. Ahí está, vamos, vamos con todo. Qué emoción de ser con Missy filmando para el Paris Saint Germain, así nomás te digo, no olvidaste. Aquí pasé, ¿verdad? Tofi. Gordi, muy fuerte. Agradecer también a la familia de Telefuturo que confió en mí, a partir de ahora forma parte también de este canal al cual siempre tuve mucho respeto, mucha admiración, así que feliz de trabajar con este gran equipo que se viene con todo estamos trabajando en cada detalle y también comentando eso que hablaste acerca de los participantes para la gente que está en casa nosotros estuvimos ya conversando con Caso sobre esto los perfiles que van a encontrar hay de todo cada uno viene con la convicción y las ganas de ganar esta gran competencia así que prepárense lo único que les puedo decir el único spoiler que tenemos así que de paso también lo que queremos comentar es que todo esto no solamente lo estamos compartiendo a través de las señales de Telefuturo sino que también acá a través del live estamos transmitiendo a través de Arroba Telefuturo esto va a pasar también en Calle 7 nosotros vamos a darle muchísima participación a la gente a través de las redes sociales vamos a estar transmitiendo en vivo Calle 7 a través de Telefuturo pero al mismo tiempo las redes sociales van a ser súper importantes no solamente para transmitir sino que para interactuar y marcar también una pauta marcar una postura en cuanto al programa así que marzo es el mes ¿se nos escucha? sí ahí ya se nos escucha bueno felicidades compañeros felicidades Cass Dani sabes que estoy demasiado contenta te amo con todo el corazón bienvenido a la gran familia de Telefuturo te dije entras a Telefuturo y tu suerte va a cambiar hermano así que muy contenta de que bueno son dos amigos ya trabajamos todos juntos el mayor de los éxitos ahora bien cada uno tiene que elegir un color acá nadie me va a decir ya se dividieron quien va a ser amarillo quien va a ser rojo como va a ser el tema ay 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 vamos a elegir los mismos colores la otra vez vamos a elegir los mismos colores la otra vez vamos a elegir los mismos colores la promo porque la promo bueno vamos a decir algo respondiendo a la pregunta Amparo ya tenemos los colores Cassandra tiene su color yo tengo mi color y en la promo que vamos a lanzar ya el día de hoy también hoy mismo van a ver con que color se queda uno sí porque ya tenemos definido el corazón el mío ya tiene un color el corazón de Cassandra tiene el suyo y hoy en la promo de arranque de calle 7 van a ver con que color se queda cada uno y bueno a partir de ahí cada uno saca sus conclusiones también ya para qué team se quiere ir para el de Cass o para el mío exactamente y esa promo en serio nosotros hicimos nosotros actuamos nosotros vivimos esa grabación pero no saben lo genial y lo poderoso que se va a ver eso en las pantallas de Telefuturo destacar también lo que fue el trabajo en equipo fue una jornada de grabación súper intensa están siendo días así súper intensos para Dani y para mí es un ritmo sumamente diferente en cuanto a lo profesional que estamos empezando a adaptar y en lo personal y seguramente Dani va a sentir lo mismo el agradecimiento para todo el equipo que está detrás de esto porque por ahí nos ven a nosotros que somos las caras visibles pero detrás hay demasiada gente trabajando así que hay que darle el destaque el agradecimiento y también obviamente decir que el trabajo que está saliendo de todo esto para dar contenido a la televisión paraguaya y en especial acá en Telefuturo es digno de elogiar es impresionante la impresión que está haciendo Telefuturo así que eso se destaca y se agradece el gran equipo que está trabajando está todo hecho felicidades Cassandra Dani muchísimas felicidades un abrazo Dani bienvenido de Luis Miguel el primer programa por favor felicidades felicidades